Y está el cielo de tanto que hay ahí al volar Paso a paso voy sin mirar atrás Explorando este increíble lugar Es la fantasía de un sueño Ya no tal vez sea otro tipo de realidad Me mantengo firme a la noche Teres cierto que una heroína seré Vuelo junto a mí Conto a mí, conto a mí Y conto a mí Vuelo junto a mí Vuelo libre a ti Vuelo junto a mí Vuelo junto a mí Lágrimas Lágrimas